Estamos en Step on Fashion, un espacio que reúne lo mejor de nuestros diseñadores mexicanos y que en esta ocasión nos abre sus puertas para la sesión de fotos con nuestro primer personaje central. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir de quién se trata juntos. Ahí les van algunas pistas. Es mujer, mexicana, actriz y cantante. La rebelde más noble y seguramente el crush de muchos en su papel de Lupita, que interpretó hace más de 15 años y que hoy le da un giro importante a su carrera convirtiéndose en la protagonista de la serie Oscuro Deseo, que mezcla pasión y suspenso. Ella es Maite Perroni. De Lupita a Alma, ¿cómo es que le dices sí a esta nueva faceta como actriz? Pues le digo sí en cuanto conozco el proyecto, en cuanto tengo la oportunidad de leer los guiones. Fue un sí inevitable, fue la oportunidad de hacer un personaje totalmente diferente, un personaje que me retó en distintas áreas, que me movió del lugar, que me dio una oportunidad de trabajar en un género totalmente diferente, que me dio el reto de manejar una energía distinta, el acercarme a una mujer con otra historia, con otro peso, una mujer con un poco más de edad que yo. En fin, eran muchos los factores que implicaban un sí, un sí a tener la oportunidad de crecer, de aprender. Hay cosas que veo que digo, ay no, eso no me gusta, lo hubiera hecho diferente. Y hay muchas otras que digo, qué padre lo que se logró como resultado final en la escena. En fin, es un proceso de muchas emociones, pero que sin duda vale la pena, y más cuando haces lo que te gusta. Creo que tener el regalo de poderte desarrollar profesionalmente en lo que elegiste, es de verdad algo que tiene que atesorarse. Entonces este proceso ha sido para mí parte de toda una aventura en mi carrera, pero también parte de un crecimiento y un aprendizaje muy valioso. Sencilla, centrada, auténtica y muy divertida, así es como Maite nos demuestra que siempre se deben tener los pies en la tierra, pero la cabeza muy en alto. No dejen de ver el resultado final de la sesión y la entrevista completa en revistacentral.com.mx